Solo pon un huevo en la tortilla, el desayuno perfecto para empezar el día. Empezaré troceando un tomate, luego lo picaré en pequeños cuadros, seguramente tú lo sabes picar mucho mejor. Dime en qué país estás y cómo le dicen al tomate en tu país. Te enviaré un saludo en otro de mis videos. Es bueno usar un tomate no muy maduro para que se pueda trocear con mayor facilidad. En este momento, tomaré una cebolla puerro y le sacaré una rodaja delgada, luego la picaré finamente. El puerro es un tipo de cebolla muy rico y le da un sabor inigualable a las comidas. Si aún no lo usas en tus preparaciones, te lo recomiendo. Ahora en un recipiente, agregaré dos huevos. También añadiré una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Mezclaré muy bien hasta que el huevo quede bien batido. En un sartén, añadiré mantequilla, la suficiente para sofreír los ingredientes. Agregaré también al sartén jamón troceado y el tomate y la cebolla que hemos picado anteriormente. Sofreiré por unos minutos. Luego agregaré los huevos batidos y un poco de cilantro. El cilantro es una hierba que brinda un toque especial a cada preparación, además de que le da un color a esta receta. Mezclaré muy bien para hacer unos huevos revueltos. Aprovechamos este momento para enviar un saludo a Cuando estén listos los huevos, ahora tomaré una tortilla y le añadiré mantequilla por toda la zona. Pondré dos tajadas de mozarella y también añadiré los huevos revueltos que hice en el paso anterior. Cerraré la tortilla de esta manera. Si tienes una mejor manera de cerrarla, lo puedes hacer. Luego en un sartén caliente, pondré a dorar por cada uno de sus lados. Con 10 segundos por cada lado es más que suficiente. Mira cómo lo hago en el video. Así tendremos un desayuno muy delicioso que seguro a toda tu familia le encantará. Cuando lo pruebes, seguramente querrás comerlos a diario. Mira cuando lo parto cómo se ve de delicioso. Lo puedes compartir o comer entero. Dime en los comentarios, ¿te comerías uno entero o con solo medio es suficiente? Pruébalo y me cuentas qué te pareció. Si llegaste al final, puntúa del 1 al 5 para saber si te gustó. Y también comparte para que más personas se enteren de esto. Muchas gracias.